Que es más fácil saber cuál es la fórmula del pollo frito o la fórmula de los refrescos que entender la fórmula de la Secretaría de Hacienda, esta que hizo el Congreso de la Unión para establecer el precio de los combustibles. ¿Qué va a pasar el viernes? Lo único que sabemos es que van a anunciar cuál es el precio del 4 al 11. Luego vendrá otro del 11 al 18 y después nos iremos ajustando diariamente con los precios máximos de la gasolina. ¿Qué es lo que podríamos esperar que suceda? Por la reacción que tiene la iniciativa privada, particularmente el PRI y algunos otros legisladores, es que el precio del combustible pueda llegar a bajar hasta en 50 centavos. Déjenme decirle por qué. No sabemos el precio de la molécula, de dónde salen y qué días se tomaron, porque no son precios de hoy, son precios de cuando se hace la compra o quizá no. No sabemos cuál es el tipo de cambio que se toma para la operación. No sabemos muchas cosas. Lo único que sí sabemos es que la Secretaría de Hacienda puede tomar el Impuesto Especial de Producción y Servicio que ya está subsidiado del 42 al 38% y jugar con él. Durante el año pasado la recaudación fue del 11% más que un año antes, entonces eso daría margen para hacer una suerte de colchón siguiendo las declaraciones del Secretario de Hacienda, MIR. El tema del impacto inflacionario, ya no hay razón, ya no hay condición para esperar un aumento en el precio de los combustibles del 20%. Porque ya se dio el primer tramo grande y si viniera otro aumento, similar, dependiendo de cómo se haga la fórmula, sería muy pequeño, aunque yo creo, viendo a Chorreza, viendo a todo mundo... Es lo que quiero decir, a ver, tú conoces, vas a decir que no, pero es un muy buen analista político. ¿No va el presidente del PRI a la plenaria de los senadores a decirles y que no aumente el precio de las gasolinas? No puede... Sí, perdón, perdón. Termina. Perdón, 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 es que... Evidentemente tienen el cálculo hecho y saben que el 1 de 2, el sábado, o mantienen los precios como están, los aumentan en 0.02% o los van a bajar en 1%. Yo creo que los van a bajar porque me... Si no, no va el señor Enrico Ochoa a decir eso. La fórmula no es clara, señor. O sea, la fórmula es secreta. Bueno, la acabas de explicar muy bien. Tiene sus componentes, pero ¿cuál es de cuánto? O sea, ¿cuál es de cuánto? Y punto número dos, tienes el margen fiscal. Puede salir la Secretaría de Hacienda a decir, como ha aumentado la recaudación, yo no daño las finanzas públicas, se haga un colchón que tapa la diferencia cambiaria y así me mantengo. Vamos a hacer tándem, vamos a hacer pareja de aquí al viernes y el lunes, creo que lo vamos a celebrar. No habrá... A ver, acérquenme a la cámara. No, acérquenme a la cámara. ¿Ya te vas a subir a mi barco? Ya te vas a empezar a subir a mis barcos. O nada más, acérquenme ahí. No habrá aumento a las gasolinas. No habrá aumento al precio de las gasolinas. A ver, otra vez. No habrá, Ciro y yo estamos convencidos de que no habrá aumento al precio de las gasolinas. O será mínimo. No, yo creo que va a bajar. O va a bajar el precio. Yo creo que va a bajar. Yo creo que va a bajar por cómo se están presentando las cosas. Vamos juntos en esta. En esta vamos. En esta nada más. Qué bueno que te subas a mi barco ya era hora. No, 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 en tu barco. No, no, no. Vamos juntos en esta. Ok, este es nuestro. Esta nada más. Está bien. Sí. Es nuestro. Que no haya duda. No van a subir las gasolinas el sábado. No van a subir las gasolinas. Está bien. Está bien. Remátale entonces. A los legisladores se les parece muy buena idea gastarse mil millones de pesos en abogados para que los consulados hagan lo que deben hacer. El Instituto Nacional del Emprendedor tiene un presupuesto hoy 13% menor de 3.400 millones de pesos. ¿No sería mejor tomar esos mil millones de pesos y utilizarlos en proyectos productivos para mexicanos que quieran regresar a su país y no quieran estar en Estados Unidos? Claro, viste más pagarle a despachos gringos para defender a mexicanos que apoyar realmente a los mexicanos. Bueno, hacemos una pausa, regresamos más información y también más adelante los deportes con Javier Alarcón. Volvemos.